más, nos vamos a ir y ya, ahí lárguelo, ahí sale Nandamugo, arriba levantando Nandamugo, se queda levantando, arriba jalando, lo quiere conectar un cambio, redondeando jalando, arriba, arriba arriba, arriba ese toro bonito Nandamugo, la gente se aplaude Aníbal Aguirre en el Nandamugo linda jugada un toro que se fue buscando, un paso arriba, elevando el Nandamugo, bien sentado por parte de Aníbal Aguirre en la jugada número 9 el primero de Santa Rita el Nandamugo es el toro con chupones, gracias a toda Lula y comunidad de Garrillo, el mejor sabor doña Lourdes y toda su gente el saludo para todas ustedes Nandamugo, ahí un segundo remate a la cintura de Aníbal Aguirre en el momento preciso cuando llegó también le cayó la manila a ese toro va a llegar el despegue bien llegó aflojando ya sus también aflojando las las ahí despegó ¡oh!